Hola, soy Ignacio Millán, soy ingeniero DevOps y de disponibilidad de sistemas y en este vídeo vamos a ver la evolución de las arquitecturas de desarrollo en la nube hasta llegar a las arquitecturas serverless. Bien, la primera la podemos llamar desarrollo en la nube mediante máquinas virtuales. Esta se parece mucho al desarrollo tradicional de software. Toda la aplicación junto con otras dependencias, etcétera, se mete en una máquina virtual o en una máquina física y esa máquina y la responsabilidad de esa máquina virtual recae sobre el administrador de sistemas, es decir, sobre los creadores de la aplicación apenas se delega nada en el proveedor cloud. En este caso, el proveedor cloud se encargaría de la gestión del data center, de las máquinas físicas y también del hipervisor, de crear una serie de herramientas para que los administradores en cloud o de sistemas puedan crear sus máquinas, pero ellos se encargan de tener el sistema operativo actualizado, de adaptarse a la demanda, es decir, de escalar las máquinas para que se adapten a la demanda en la medida de lo posible, se encargan de la seguridad, se encargan de monitorizarlo, de que esté siempre de pie, en fin, tienen una serie de tareas importantes para mantener el sistema operativo. El siguiente punto sería la arquitectura de microservicios, que se hizo mucho más famosa con el surgimiento de los contenedores. Los contenedores permiten ejecutar tu proceso, tu aplicación, dentro de cualquier kernel, es decir, podemos delegar la gestión del sistema operativo al proveedor cloud, porque nuestros contenedores pueden correr en cualquier tipo de máquina, ya sea más grande, más pequeña. El proveedor cloud es el que se preocupa de que tus contenedores estén siempre corriendo en las máquinas que ellos elijan, de mantener el sistema operativo. Delegamos mucha más parte en el proveedor cloud, pero seguimos teniendo que ocuparnos del runtime, es decir, del contenedor Docker, y también de monitorizarlo, de actualizarlo, de la seguridad dentro del contenedor, etcétera. Seguimos teniendo cierta responsabilidad. Lo bueno es que ahora la arquitectura que tenemos es por microservicios, entonces la mantenibilidad es mucho más sencilla. Para tocar un servicio no necesitamos actualizar toda la aplicación, basta con que toquemos ese microservicio y lo actualicemos. Por lo que, como digo, las tareas de operación de soporte son mucho más sencillas que con las máquinas virtuales. El siguiente paso ya serían las arquitecturas sin servidor, arquitecturas serverless. En ellas se hace un uso extensivo de todos los productos que nos ofrece nuestro proveedor cloud, de forma que no necesitamos administrar prácticamente ningún servidor, bueno, ningún servidor en realidad. El servicio por excelencia, el más conocido, son las funciones como servicio o functions as a service. En ellas puedes meter la pieza de código que tú quieras en una función y el proveedor cloud se encarga de ejecutarla, se encarga de todo lo que hay por debajo. Tú solo te tienes que centrar en el código y en crear valor con tu aplicación. Todo lo demás, la ejecución, escalabilidad, seguridad, actualización, integración continua, etcétera. Todo queda delegado en el proveedor cloud y tú puedes centrarte, como digo, en crear valor para tu producto. Son las arquitecturas más sencillas de operar y en el curso profundizamos mucho sobre ellas. Si quieres conocer más sobre funciones como servicio y arquitectura serverless, te invito a que pinches en este enlace para ir al curso de Open Webinars.